Esto que lo voy a contar es de la vida real Que le sirva de experiencia a muchos Ey, joven Esto que lo voy a contar es de la vida real Me tomé el atrevimiento Dice así Vamos la, la, vamos el barrio Esto que lo voy a contar es de la vida real Yo, yo Sábado en la noche, fin de semana Perreo en el tejal, nido de malas caras Y como no hay nada que hacer en este país Fue a parar allí el protagonista de esta velada Pues nada, igual a fiesta El boncha andando, la noche aún fresca De pronto alguien se molesta como es normal Y se desata una riña por el robo de un celular Todos comienzan a acercarse al lugar A preguntar, a indagar Para después divulgar A separar solamente fue él Mala suerte, la muerte hizo su puesta en su misma piel Un puñal atravesó su cuello Muchos corrieron sin freno al ver aquello Uno de ellos salió en su defensa y se ganó Tres y un en la cabeza ¿Cuándo se salvó? 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 ¿Cuándo se salvó?